Para nosotros como nueva generación de Sorsale es un orgullo de mantener esta cultura viva y promocionar la lengua, todo lo que es la música tradicional autóctona que justamente recae en nosotros y agradecer infinitamente a toda la gente que siempre ha participado en los recitales que hemos armado y promocionar un nuevo disco de Raíces y Remixes que fue muy importante también para nuestras vidas porque se empezó a promocionar en Europa, que hoy ya hemos lanzado un segundo disco en Europa y muy contento por todo lo que está pasando y lo que ha pasado durante estos 59 años de trayectoria de esta banda de Sorsale y ahora estamos preparando que vamos a alargar, si así Dios lo permite, estamos armando como un cancionero y también las historias de cada uno de estos Sorsales junto con los barrios donde ellos estuvieron que empezamos a trabajar muy fuertemente en el Gran Toba, en abril vamos a estar en Fontana y en mayo en el barrio Mapic que es una actividad que nosotros estamos enmarcando mucho porque es justamente contando tu historia y a su vez recopilando nuevo material para el coro. Le agradezco a mi papá que fue integrante del coro, que nosotros también fuimos semilleros así como dicen, para seguir conservando nuestra cultura y el canto y la música junto a Claudio participamos en el coro de niños que desde el comienzo fue idea de los integrantes ya que algunos ya no están con nosotros pero desde arriba creo que nos cuidan y bueno, gracias a ello que nosotros, o sea, descubrieron el talento que también teníamos entre nosotros junto a Claudio y bueno, seguir conservando lo que ellos por ahí un día lo vieron ya a futuro que estaríamos en el frente de este coro tan prestigioso. Elio, ¿se están preparando nuevas generaciones ya? Y estamos en eso, estamos trabajando junto a Claudio para descubrir nuevos talentos de nuestra comunidad y bueno, y buscar por otras partes también músicos que también tienen talento y quieren integrar a este coro. Imagino, no veo la hora de que vuelvan a salir de gira, ¿no? Así es, sí, estamos trañando ya toda la gira pero, o sea, para seguir llevando nuestra música y canto que a mucha gente por ahí, o sea, a algunos se sorprenden porque es un coro por ahí por primera vez los ven y hay algunos que ya por ahí ya lo conocen y son como más amigos y hermanos que escuchan nuestra música. ¡Gracias!